Un equipo de 12 rescatistas mexicanos de los topos azteca se encuentra en Valencia, España, colaborando en la búsqueda de personas desaparecidas tras la reciente Dana. Y nos guiamos mucho nosotros por el olfato porque ya tenemos en eso muchísima experiencia y tenemos el olfato muy sensible. Desde el martes, estos expertos trabajan incansablemente junto a equipos locales para localizar a los afectados. Su presidente, Héctor Méndez, ha confirmado que permanecerán en la zona el tiempo que sea necesario para brindar todo el apoyo posible. Estamos en la etapa de búsqueda y recuperación como topos. Por ejemplo, han centrado sus esfuerzos en el barranco de El Pollo, aunque hasta el momento no han encontrado a nadie. Los topos azteca están a disposición de todas las familias que buscan a sus seres queridos y se desplazarán a los lugares que les indiquen. Somos voluntarios y venimos a ponernos a las órdenes de la gente que lo está requeriendo.